A 8 de julio de 1939, año de la victoria. Reunido el Consejo de Guerra de Oficiales Generales para ver y fallar la presente causa, instruida en juicio sumarísimo ordinario contra don Julián Besteiro Fernández, natural y vecino de Madrid, de 68 años de edad, casado de profesión catedrático, por supuesto delito de accesión a la rebelión militar, fallamos que debemos condenar y condenamos a don Julián Besteiro Fernández a la pena de reclusión perpetua, sustituida por 30 años de reclusión mayor con las accesorias legales de interdicción civil durante la condena e inhabilitación absoluta. A aquel 8 de julio, don Julián compareció ante el tribunal que había de juzgarle. El delito, esa supuesta adhesión a la rebelión militar, era el mismo de siempre para casi todos los vencidos. El fiscal, Felipe Acedo Colunga, llegó a decir que aquel hombre era inocente, pero que por sus ideas, que tanto daño habían causado a España, pedía para él la pena de muerte. Su defensor, Ignacio Arenillas, pidió la libre absolución para su detenido. La vida de don Julián no dio para aguantar los 30 años a los que fue finalmente condenado. Apenas un año después, moriría en la cárcel de Carmona. No fue aquella la primera vez que el respetado y conocido profesor, el líder del socialismo, el intelectual que había ligado su destino al de los más desfavorecidos, se veía en una situación como esta. Besteiro era miembro del comité de huelga que la UGT y la CNT desarrollaron en el verano de 1917, la primera gran huelga revolucionaria del siglo XX español, y en la que dejó ya patente no sólo la huella de su gran personalidad, sino también su altura moral y política. Años después, cuando fue llamado a declarar en el juicio militar incoado a Largo Caballero por la revolución de octubre de 1934, el juez militar definió a don Julián como un reformista acomodaticio, enemigo de toda acción directa del proletariado. El juez le diría durante el interrogatorio, sin duda usted repudia la revolución desencadenada en octubre, a lo que Besteiro respondió, yo jamás he estado en contra de revolución alguna. Tras largos años de lucha desde las filas del partido y desde las de la Unión General de Trabajadores, Besteiro vivió como muchos, o quizás más trágicamente que la mayoría porque llevaba el drama en su interior, el comienzo del fin de muchas de sus ilusiones, de su intento por construir una sociedad más justa, el comienzo del fin, que fue la guerra civil. Como otros grandes españoles del momento, Julián Besteiro hubiera dado cualquier cosa por detener aquel suicidio colectivo. Al no poder lograrlo, entendió que su puesto estaba en Madrid, epicentro de la tragedia. Viejo ya para empuñar el fusil en la línea de combate, no quería en modo alguno dejar de estar presente en la lucha. Pese a los esfuerzos que para lograrlo hicieron muchos de sus amigos y correligionarios, después, Besteiro se negó a abandonar Madrid. Besteiro se quedó en Madrid mientras ante la seguridad de que caía en Madrid en noviembre, se quedó casi solo en el ayuntamiento de Madrid. Él fue de los que quedaron aquí y ya se veía dispuesto a no abandonar Madrid, porque era diputado corte por Madrid, considera su deber el estar en Madrid siempre. Por eso, se trató por un ministro comunista de Institución Pública, Jesús Hernández, de obligarle a irse a Valencia o Barcelona, no recuerdo, porque se había trasladado la residencia a la Universidad de Madrid, a la Universidad Central, con el gobierno. Y él se negó a cumplir esa orden. Entonces, me llamó Hernández para que lo dijera a Negrín, yo se lo dije y le robé a Negrín que dejara hacer lo que quisiera, porque Besteiro tenía tal autoridad moral que no se podía, no había razón ninguna para poder censurarle. Si él se quedaba en Madrid, le daba un valor singular a su presencia en Madrid, y efectivamente, Negrín no accedió y no molestó para nada a Besteiro. Yo lo contemplo como hombre que se queda consciente de que no va a desfiltar ningún beneficio y que va a sufrir. Por esa misma razón se queda Madrid. En Madrid se queda el que está dispuesto a sacrificarse y a darle tono a Madrid, que él representó. Es decir, ¿quién es el diputado por Madrid? Besteiro. Lo fue siempre. Tan solo saldría de la capital para viajar a Barcelona, llamado por el presidente Azaña, cuando estaba en el aire la posibilidad de un gobierno de la república presidido justamente por Besteiro. Y luego a Londres, en un breve viaje, también encargado por Azaña, para representar a la república española en la coronación del nuevo rey de Inglaterra, Jorge VI. Pero aquel viaje tendría otro destino secreto. José Prat, subsecretario de la presidencia en el gobierno de Negrín, oyó por boca de Besteiro la verdadera razón que motivó aquel viaje. Justamente, unos días antes de la caída de Largo Caballero, en marzo de 1937, y la constitución del gobierno de Negrín, salió para Londres don Julián Besteiro, encargado por el presidente Azaña, y naturalmente, con el consentimiento, hay que pensarlo, el presidente del gobierno, don Francisco Largo Caballero, como embajador extraordinario a la coronación del rey de Inglaterra. Él asistió y al regresar ya había caído Largo Caballero y estaba el primer ministro negre. Por regreso, estuvo en Valencia algunas horas y se marchó de nuevo a Madrid. A fines del año 38, la última visita que hizo, la última salida que hizo Madrid, y Besteiro fue a Barcelona. Estaba el gobierno, estaba la ejecutiva del Partido Socialista, y Besteiro me llamó para que le procurara una entrevista con Negrín, ya que yo era subsecretario de la presidencia con él, con el doctor Negrín. Acudí al hotel, estoy hablando con él, claro, siempre con mi respeto y estimación por él, y lo llevé a la presidencia. Él me dijo, mire usted, yo no fui a Londres para actos de protocolo, usted comprende que yo no estoy para eso. Yo fui porque me había encargado el gobierno de una misión importante para poder buscar una mediación que pues ya terminó a este tremendo desastre que era la Guerra Civil. Cuando volví, di cuenta de mi gestión y hasta ahora no me ha dicho nadie nada. Yo supongo que la gestión se la diría a Azaña. No sé si habló con Negrín o no, pero por lo menos con Azaña, presidente de la República, y que significaba la continuidad del régimen. Nunca me pudo explicar por qué Azaña no le dijo los resultados de su misión. Lo que sí es cierto es que él fue a Londres para procurar terminar la guerra con una mediación inglesa. Eden, que era el ministro de Asuntos Exteriores, el encargado del Foreign Office, tenía una actitud de simpatía hacia nosotros. Tanto así que cuando cayó Eden, y fue Dorcar y para sustituirle nuestra suerte, estaba ya condenado. En febrero del 39, cuando ya estaba todo perdido para la República, Vesteiro aceptó, quizás entonces con más corazón que entendimiento, contribuir como un símbolo a una descabellada aventura para poner fin a la guerra. La aventura del coronel Segismundo Casado y su Consejo Nacional de Defensa. Porque creía que la guerra estaba perdida, que no tenía sentido prolongar los sacrificios, y que si se podía conseguir una acción de paz, siempre sería mejor que una victoria total y completa. Lo que pasa es que no encontró la negociación que hicieron los oficiales de Estado Mayor, me parece, de la Junta de Defensa de Madrid, encontró una actitud de tremenda dureza por parte de Franco, que aplicó lo de la rendición incondicional, que después tuvo cierta suerte en la Guerra Mundial. Y entonces se abrió el camino para las persecuciones y no para una política de paz y de integración que había pedido Vesteiro. Y que había pedido hazaña en el último discurso en España, el discurso que pronunció en el Consejo de Ciento de Barcelona el 18 de julio de 1938, que termina con estas famosas palabras, paz, piedad y perdón. Eso era lo que quería Vesteiro. Vesteiro se equivocó. La represión franquista pagó aquel intento de negociación pacífica con una larga condena de prisión y una muerte ignominiosa. Julián Vesteiro nació en Madrid el 21 de septiembre de 1870 en el seno de una familia acomodada de talante liberal. A los nueve años su padre le inscribe como alumno en la entonces incipiente institución libre de enseñanza. En ese mismo año Pablo Iglesias funda también en Madrid el Partido Socialista Español. Don Francisco Giner, rondeño, de esta tierra de Ronda en que yo vivo, tuvo una influencia enorme en Vesteiro. Vesteiro desde los, yo creo que son nueve años, yo creo que menos de diez años, ocho o nueve años, fue a la institución y fue alumno de Don Francisco Giner. Y la influencia de Don Francisco es la más grande, es la personalidad que ha tenido una mayor influencia en la vida y en la conducta de Vesteiro. Don Francisco, una de las cosas que predicaba que en España, fundamental, el tema fundamental, educación, la educación a todos los niveles. Desde la educación primaria, en que él era maravilloso, con estos chicos pequeños, como Vesteiro que tuve la suerte de haber ido de pequeño a la institución libre de enseñanza de Giner de los Ríos, desde los párvulos, desde la educación primaria hasta la educación universitaria y la investigación, la necesidad de un esfuerzo grande que era el tema central de Don Francisco y para él el tema principal en España, política de tal, educación, educación para él. Bueno, Vesteiro en esto lo tenía y sigue siendo, sigue siendo algo que tiene vigencia en la España de hoy. Bajo la tutela de Giner y otros maestros institucionistas, cursa sus estudios hasta finalizar el bachillerato. Estudia posteriormente filosofía en la Universidad Central de Madrid, ampliando estudios en Berlín, París, Leipzig y Múnich, pensionado por la Junta de Investigaciones Científicas. En 1912 lee en Madrid su tesis doctoral y un año más tarde se casa con Dolores Cebrián, una salmantina profesora de ciencias naturales en la Escuela Superior de Maestras de Madrid. Aunque no tuvieron hijos, siempre había niños en la casa de los Vesteiro. Sus sobrinos Julián y Carmen de Zulueta recuerdan los momentos vividos junto al matrimonio. Los Zuluetas, que éramos de Zulueta, de Luis de Zulueta, éramos cinco hermanos, siempre íbamos por turno a comer a casa de mi tío Julián, al que llamábamos Bugán. ¿Bugán? Bugán. Pues pronunciaba Julián, Julián, Bugán. Y mi tío Bugán y mi tía Lola y mi tía Mercedes, los tres, nos mimaban, nos consentían. Cuando eres uno entre cinco, no eres mucho, ¿no? Y si yo era la penúltima, entonces ya, y la tercera niña, entonces ya no tiene mucha gracia. Pero vas a casa de tu tío, donde eres único, y te hacen caso, y tu tía toca el piano para que la oigas, y Bugán, como le llamábamos, hace chistes y te cuenta y canta. Y él y mi tía, los dos, porque a mi tía le gustaba mucho el campo, andaban por el campo, por la sierra, o andaban por sitios, la sierra es lo que recuerdo yo, porque cuando yo era muy pequeña, también no lo recuerdo. Venían a vernos a Vilasar de Mar, que tenía mi padre una casa allí, pero yo no recuerdo nada, porque era muy pequeñita. Pero lo recuerdo en la sierra. Bueno, yo me acuerdo de Vesteiro, sí, desde los tres, cuatro años, porque tenía una enorme influencia, esto que ahora llaman carisma, influencia personal, encanto, lo tenía, lo tenía con todo, con chicos y grandes. Yo era chico entonces, y he tenido una enorme influencia de él. Me acuerdo una vez, que yendo al colegio, entonces iba al colegio en Madrid, esto es el Madrid antes de la guerra, de bastante antes de la guerra, se iba en el tranvía o en el metro, y yo iba al colegio, me acuerdo, en el tranvía, y hablando con otros chicos y tal, me dicen unos que eran tranviarios que iban allí delante del conductor, todo esto es un Madrid que estoy evocando ya, de hace muchos años, y me dicen, pero este chico habla como Julián Vesteiro, y claro, era probablemente la influencia de haberlo oído en mi casa, y haberlo oído de cerca, este chico habla como Julián Vesteiro. Catedrático de Instituto Engorense y Toledo, en donde enseñaría psicología, ética y lógica, gana después la cátedra de lógica fundamental en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid, de la que llegaría a ser decano. Emilio González, antiguo alumno de Vesteiro y político inactivo durante la República, rememora así la figura del Vesteiro profesor. Amable, sonriente, vuelvo a decir más los ojos, de la cara, y muy respetado por todo el mundo. Yo tuve la fortuna de que me dio matrícula de honor, las matrículas de honor nos sentábamos en un banco especial, nos daban otra matrícula para el curso siguiente, y entonces para mí fue uno de los buenos maestros por los que yo había ido a Madrid. Don Julián fue profesor mío del año 20 al 21 en preparatorio de Derecho, que no estaba en la Facultad de Derecho, preparatorio de Derecho era Letras, estaba en San Mateo, separado, éramos estudiantes revoltosos, sobre todo con el pobre profesor de literatura, que era granadino, era don Juan Hurtado, y un poco menos con Antonio Ballesteros, que era un mejor catedrático de historia, pero muy respetuosos con don Julián. Quizá para hablar don Julián es que había que verle físicamente, era hombre alto, elegante, cara grave, austera, pero sonriente, más los ojos que la boca. Una sonrisa amable, había en él mucho de la institución libre de enseñanza. Junto con Francisco Giner, Besteiro reconocerá a Nicolás Almerón y a Luis Simarro como los maestros que más habían influido en su carrera. Son estos años de 1912 y 1913 claves en la vida de don Julián, el momento del paso a la madurez política e intelectual. Es entonces cuando pide el ingreso en la Agrupación Socialista Madrileña y en la Sociedad de Oficios Varios de la UGT. Besteiro es uno de los primeros, quizás el primer intelectual en ese sentido. ¿Qué es lo que define a estos intelectuales? Un sentimiento de compromiso muy fuerte, de compromiso con la realidad, con la historia. Un compromiso que tiene, en primer lugar, un componente ético. Y de ahí la vertiente humanista y ética de Besteiro muy fuerte. Tiene un componente ético de solidaridad con los desheredados, de solidaridad en contra de la injusticia. Por lo tanto, un compromiso con la realización de la justicia. En segundo lugar, y como consecuencia de ese compromiso ético, se da en todos ellos y, por supuesto, también en Besteiro, se da un fuerte componente de búsqueda de la verdad, del conocimiento, para poder realizar esa tarea de justicia. Y en tercer lugar, hay un compromiso político muy fuerte, un compromiso con la acción, un compromiso con la práctica. Estas son un poco las tres dimensiones típicas del intelectual y son, a su vez, las tres dimensiones en que se mueve la vida de Besteiro. Claramente, hay un componente ético constante en toda su vida, hay un componente intelectual, es catedrático de la Universidad Central, antes de eso, ha publicado una serie de obras y continuará haciéndolo. Y, finalmente, hay un compromiso político muy fuerte desde el año 1912, en que él ingresa en el PSOE y en la UGT. Esto es un poco, digamos, lo que podría, quizás, resumir. Es uno de los pocos intelectuales que ha habido en la historia de la cultura española con este nivel serio de compromiso. Otro sería Luis Araquistá, Fernando de los Ríos, pero él, Fesgería, quizás, el más representativo. Julián Besteiro representa desde entonces la figura del intelectual desclasado. Abandona los intereses y destinos de su clase, la burguesía ilustrada acomodada, y entrega sus energías al movimiento obrero, tal y como hace una buena parte de lo más granado de la intelectualidad progresista de la época, Fernando de los Ríos, Luis Jiménez de Asúa, o Luis Araquistáin, entre otros. El final de los años 20 y el comienzo de los 30 serán decisivos en su itinerario político e intelectual. Besteiro encabeza entonces una de las corrientes más nítidas del socialismo español, la que se llama a sí misma marxista pura, porque cree interpretar con más ortodoxia las doctrinas del marxismo respecto a la estrategia a seguir por la clase obrera y a la transformación de la sociedad. Es el marxismo intelectual que Besteiro recoge en su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1935, titulado Marxismo y Antimarxismo, discurso al que contesta nada menos que el entonces presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, que le llama socialista neto, inequívoco, total, a la vez que doctrinal, organizador y combatiente. Había nacido el Besteirismo, como nacerían el Caballerismo y el Prietismo. La actividad pública del Besteiro político se inicia en 1914 como vocal del Comité Nacional de la UGT. Su primer cargo en la vida política fue, como ya lo había sido para Pablo Iglesias y Francisco Largo Caballero, el de concejal del Ayuntamiento de Madrid. Elegido en una candidatura republicano-socialista en 1913, no volvería a serlo hasta el 31. Sin el terreno personal su gran momento de cambio se sitúa en los años 12 y 13, en el político sindical fueron fundamentales los subsiguientes. La gran huelga revolucionaria de 1917 sería su bautismo de fuego político. Besteiro tuvo un papel decisivo en la preparación política, intelectual y moral también, cuando no organizativa, de aquella gran protesta obrera. Cuenta Andrés Aborid, compañero de aquellas horas y sin lugar a dudas su mejor biógrafo, que Besteiro fue su cerebro fundamental, su genio político. Hombre de ciencia, Besteiro no se arregló a la hora de liderar un movimiento insurreccional, convencido de que mediante él se podía intentar construir un mejor futuro para España. Era la primera vez que las grandes centrales sindicales históricas españolas, UGT y CNT, se ponían de acuerdo en un movimiento surgido de las malas condiciones de vida de los obreros, agravadas por las circunstancias de la guerra, y la inmensa avaricia de los empresarios españoles que se estaban enriqueciendo con ella. Pero la huelga pasó a ser política y, con ello, revolucionaria. Aquella huelga buscaba la caída de la monarquía. En aquel momento lo que se pretendía realmente era una modificación que permitiera traer la democracia a España. La huelga revolucionaria del XVII no tiene por objetivo un régimen de los soviets ni nada parecido. Realmente lo que pretende es establecer un régimen democrático en España. Ese era el programa con el que se lanzó la huelga del XVII y el programa con el que acudía Besteiro, el programa que lo redactó él mismo. Su protagonismo en la huelga le llevó ante un consejo de guerra, remunición de aquel otro que le juzgaría y condenaría, e indirectamente le llevaría a la muerte 22 años después. Ante aquel primer consejo que le condenaría a cadena perpetua, Besteiro dio cumplida cuenta de su entrega sin reservas a la causa socialista. El único camino digno que podíamos seguir es el que estamos siguiendo, el que hemos seguido. Aceptar los riesgos necesarios para humanizar y ordenar la huelga impuesta es lo que hemos hecho y estamos seguros de haber cumplido con nuestro deber de socialistas, de hombres y de ciudadanos. Estando en el penal de Cartagena, sería elegido junto al resto de los integrantes del comité de huelga, diputado a cortes por Madrid. Una amnistía general los pondrá en la calle a primeros de octubre del XVIII. Desde esa fecha y hasta 1936, Besteiro no dejaría nunca de sacar acta de diputado. Besteiro heredaría de Pablo Iglesias la integridad moral del fundador del socialismo español. Al obrero autodidacta que era Iglesias, le sucedió a su muerte en 1925, este intelectual desclasado, símbolo de una tolerancia imposible en la época que le tocó vivir. Don Julián, el único dirigente del socialismo al que los militantes llamaban Don, aglutinaría toda una corriente diferenciada, el vesteirismo, que sustanciaba un socialismo ético pero radical, enemigo de coaliciones con la burguesía, seguro de su camino independiente. La unidad de pensamiento y liderazgo de los dirigentes del socialismo español se quebró al final de los años 20. Una división que condicionaría la vida política española hasta la guerra civil. Prieto, Caballero y Besteiro eran las cabezas de las tres grandes corrientes. En los años 30, ya en la República, el PSOE adquiere, digamos, tres orientaciones. Una orientación radical, la del largo caballero, comienza fundamentalmente en el verano del 33, si mal no recuerdo, que es una orientación claramente revolucionaria. Hay que ir a la toma de las armas, hay que ir a la violencia para conseguir el poder, que es lo que lleva a octubre del 34. La posición de Prieto es una posición más moderada, es una posición intermedia, y finalmente está la posición de Besteiro, que es absolutamente contraria a cualquier intento insurreccional. Un episodio importante de esta ruptura queda patente con el advenimiento de la República. La actitud de Besteiro en aquella gran ocasión ha sido interpretada siempre de formas diversas, defendida y apoyada, o severamente criticada. Besteiro era partidario de conseguir la República, pero sin que el socialismo participara en ella desde los puestos de dirección política. Se sometió, sin embargo, al criterio de la mayoría, si bien el socialismo quedó ya dividido. Él estaba donde estaba, no veía las cosas claras, creía que España, con la rivalidad del Partido Socialista, que era el más fuerte, y el que debía dar el tono de gobierno, estaba en crisis en aquel momento, estaba en crisis dentro del mismo, estaba en crisis con los partidos republicanos, ¿qué podía decir? Todo lo que hablara aumentaría la crisis. Tenía un sentido de tremenda responsabilidad individual y de tremenda tristeza política. En la República llegaría a ser elegido presidente de las Cortes Constituyentes, un cargo esencial que no le comprometía como hombre de partido. Yo ya he dicho varias veces, y es una verdad incontrovertible, que no aspiro a ser, ni soy, ni seré, presidente de la mayoría de las Cortes. Yo tengo que ser presidente, si he de seguir siéndolo, de la mayoría y de las minorías. Si no aceptan ese punto de vista, yo, entonces, señores diputados, con gran sentimiento les digo que busquen otro presidente más de su agrado que yo. Una de las cosas que indica la calidad de la persona es que él tenía el afecto de las izquierdas, pero de las derechas tenía el respeto. Nadie trató de cuestionar, de poner en evidencia, en ninguna decisión suya. Es decir, fue el gran presidente de las Cortes. Vesteiro practicó el socialismo con vocación de educador de la clase obrera, como había hecho Pablo Iglesias. Pero es seguro que Vesteiro nunca deseó ser el dirigente de una fracción. Y por ello, acabó imponiéndose el silencio a sí mismo. Ahí hay un proceso de progresiva separación entre Vesteiro, y no diría el movimiento socialista, pero sí el partido, o al menos los dirigentes, las ejecutivas, la burocracia, el aparato del partido. Ese proceso de separación creciente tiene ese resultado de dos movimientos. Hay una clara radicalización del PSOE. A partir del año 1933-1934, el PSOE sufre un proceso de radicalización, de bolchevización. Algo Caballero fue llamado y evitoreado como el Lenin español. Es decir, que el PSOE se mueve claramente hacia la izquierda. Y al mismo tiempo, hay que decirlo, que Vesteiro, por muchas razones, entre otras, desde luego, por su avanzada edad, pero no es la única, también por su larga experiencia, por conocer la situación, etc., Vesteiro modera, extrañamente, también sus posiciones. Por lo tanto, Vesteiro se mueve, si se quiere, lentamente, hacia la derecha, lentamente, y el PSOE se mueve muy rápidamente hacia la izquierda. Eso produce, efectivamente, un enorme distanciamiento, hasta el punto de que dejan de confiar en él. Lo curioso, lo curioso es que Vesteiro conservó, durante toda la República, conservó un extraordinario prestigio popular. Y tras la tragedia de la guerra, vivida desde ese silencio, el final. El 5 de marzo de 1939, Don Julián acepta formar parte del Consejo Nacional de Defensa creado por el coronel Casado en Madrid, como resultado de un movimiento de rebeldía contra el gobierno de la República, presidido por Juan Negrín, que dirigía una guerra ya perdida. Vesteiro se incorporó a aquel organismo a título personal, no como representante del partido. Su inmenso prestigio fue uno de los apoyos esenciales en aquella delicada y controvertida operación. Para algunos, sería sencillamente una traición que el tiempo se encargaría de desmentir. Vesteiro intentó, tal vez a costa de una premonición equivocada, acelerar la llegada de la paz. Una paz humana en la guerra fraticida. Una paz sin represalias de Franco, sin la eliminación física del bando vencido. Hay un error de Vesteiro. El error es Francisco Franco. Vesteiro conocía, claro, su vida política, conocía a los militares españoles, militares tipo Sanjurgo, con los que él creía que podía tener influencia suficiente para conseguir eso, sino una paz, por lo menos el evitar las represalias al final final de la guerra. Y el error de Vesteiro es Franco. Don Julián no calibró bien con quién intentaba negociar. La prueba la tuvo meses después, ante un consejo de guerra, pero fue una equivocación guiada desde la ética por él siempre profesada. Se ofreció para ir a Burgos a hacer la paz con Franco. Este no aceptó la oferta. Habría tenido que hacer una paz que en forma alguna deseaba. En la noche del 5 de marzo del 39, Vesteiro habló por la radio. Ciudadanos españoles, después de un largo y penoso silencio, hoy me veo obligado a dirigiros la palabra por imperativo de la conciencia desde un micrófono de Madrid. Ha llegado el momento en que irrumpir con la verdad y rasgar la red de falsedades en que estamos envueltos es una necesidad ineludible, un deber de humanidad. Yo os hablo para deciros que cuando se pierde es cuando hay que demostrar individuos y nacionalidades el valor moral que se posee. Se puede perder, pero con honradez y dignidad. Yo os digo que una victoria moral de ese género vale más que una victoria material. lograda a fuerza de claudicaciones y vilipendios. Yo os pido, poniendo en esta petición todo el énfasis de la propia responsabilidad, que en este momento grave asistáis como nosotros le asistimos al poder legítimo de la república que transitoriamente no es otro que el poder militar. Pero aquellos de quienes había intentado conseguir un proceder humano hacia los vencidos, en un intento que tenía el tremendo costo de hacerle aparecer como traidor ante muchos ojos, le pagaron de hecho su intento provocándole una muerte inmisericorde. El 29 de marzo Besteiro fue detenido por los falangistas en el edificio del Ministerio de Hacienda. De inmediato, es sometido a un juicio sumarísimo y enviado a la prisión de la calle Porlier, en Madrid. Aparecía como reo de un delito de revolución, una cruel ironía de los vencedores. El 8 de julio, se celebró el Consejo de Guerra y se dictó sentencia. La pena de muerte conmutada por 30 años de prisión. Él se condujo como lo que era. Era un hombre que estaba... Era un hombre de espíritu y de sacrificio. Que no importaba enfrentarse con las cosas en lo que era justo. Y para él, el problema principal era la dignidad humana. La dignidad del ser humano. Y él tuvo esa dignidad en todos los momentos de su vida política. No siempre acertamos o él posiblemente acertó más que nadie. Posiblemente acertó más que nadie. Pero en un mundo de vaivenes, no como ha sido España, de vaivenes en el Partido Socialista, en la República y en España, la figura de él aparece siempre como una figura digna, noble. Y en lo que es de representativo, él enaltece lo que representa. Siempre. El jueves 3 de agosto, fui trasladado a la prisión general especial del monasterio de Dueñas. Salí de Madrid a las 5 y 10 minutos de la tarde y llegué a Dueñas al día siguiente alrededor de las 9 y media de la mañana. Allí estuve hasta el 27 de agosto. De nuevo nos trasladaron a mí y a un grupo de presos a Madrid, camino de nuestro nuevo destino. La cárcel de Carmona. Un pueblo cercano a Sevilla. La trayectoria que le llevó a la muerte coincide con la de la infamia de los que le dejaron morir. Estos antiguos compañeros de la prisión de Carmona guardan aún el recuerdo de aquellos días vividos. Y aquí había dos pisos, que era donde estaba don Julián. Don Julián estaba arriba, en lo que aquí se llamaba entonces el soberado. Y aquí estaba la parte alta. Cuando nosotros vinimos a don Julián nos bajaron abajo. Sí, para que tomara aquí en el sol. Eso es. ¿Por qué trajeron a haberse ido aquí? Pues podía tener muchas explicaciones. Una era esa, hacerle una satisfacción para la patronal de aquí. Le dijeron, ahí tenéis, el testimonio de nuestro reconocimiento desde Burgos. Porque si no, no tiene explicación. Que habiendo tantos otros penales de carácter nacional, venga a mandarlo aquí, a un sitio donde no había rejas, donde no había ninguna comodidad, donde no había ninguna protección. La única protección era que el cuartel de la Guardia Civil estaba ahí, estaba pegado, espalda a espalda, pero que en absoluto tenían nada que ver con esto. Alrededor de un año después de su llegada a Carmona se inicia el rápido deterioro de la salud del preso. El 21 de septiembre, don Julián cumplía 70 años. El calvario de su familia, y en especial el de Dolores, su mujer, para conseguir que se le dejara ver al ya casi moribundo, fue inútil. Una enterocolitis que acabará días después en una septicemia general, prolonga la agonía del preso. Pero ni estos sufrimientos finales, consiguieron ablandar la inhumanidad y la desidia de quienes mandaban en Madrid y en Carmona. Y hay un libro de Serrano Suñer, que yo cito aquí también, en que dice a Besteiro no le debimos dejar morir en Carmona, porque había otro enfermo muy grave, con tuberculosis o con cáncer o eso, que lo sacaron y lo llevaron a un hospital en Sevilla. Pero no hubo manera de que... fue una cosa hecha con una crueldad y una hazaña horrenda. Y cuando murió estaba la mujer, estaba la cuñada Mercedes y estaba mi primo Jaime Cebrián, que vivió con ellos muchos años y que era un gran apoyo para ellos. Manuel Ávila Carrillo, vecino de Carmona, sería testigo excepcional de aquellos momentos. Una puerta muy grande que había aquí, y unos servidores que hacían en el ayuntamiento, hombres que trabajan como basureros y esas cosas, dos que lo llevaban en un carrito que era cubierto, tapado, por todos los sitios, y ahí lo llevaron por estos sitios, donde yo lo voy a llevar, hasta el cimenterio. Y la única que acompañaba antes de ella era la señora. Su cadáver fue tratado como lo había sido su persona. El cementerio civil de Carmona era una pequeña corraliza, al lado del cementerio católico, en la que sólo reposaba un suicida. Allí, quedó enterrado don Julián Vesteiro. Era el 28 de septiembre de 1940. El 28 de junio de 1960, se trasladarían sus restos al cementerio civil de Madrid. 50 años después de su muerte, la memoria de Vesteiro está al fin, en el sitio que le corresponde. El juicio que se formule acerca de mí, eso no me compete. El señor fiscal ha dicho que yo soy un mito, y que ese mito no debe subsistir. Yo lo siento mucho. Yo no quisiera ser un mito, ahora que puede que sea verdad, porque yo creo que en las circunstancias desfavorables, los personajes mitológicos se convierten en mártires. Y yo, las graves acusaciones que se me han dirigido, las he oído con una serenidad de espíritu enorme. Y ese, ese es un bien que nadie me puede quitar.